Gente solidaria dispuesta a regalar su tiempo para que la labor de escuelas para el mundo siga siendo posible. La ONG que nació en el Colegio Infantes lleva 30 años haciendo realidad tantos y tantos proyectos en países de África y América Latina. Y nosotros podemos ayudarles. Ya ha abierto sus puertas el tradicional mercadillo de Navidad. Libros, juguetes, piezas de artesanía, artículos del hogar, decoración, bisutería... En estos días el trasiego de gente por el Salón de Actos del Colegio Infantes no cesa. Ha vuelto el tradicional rastrillo de escuelas para el mundo gracias a la generosidad de los voluntarios que lo hacen posible. Y el balance por ahora es más que positivo. Los dos primeros días han sido muy participativos. Hemos tenido mucha afluencia de gente, sobre todo en las horas de entrada y salida del colegio, como estamos aquí cerca. Y por la tarde también. Pues imagino que la gente que está trabajando va a aprovechar después para darse un paseo por aquí. Y hasta ahora bien. Gente solidaria dispuesta a regalar su tiempo para que la labor de escuelas para el mundo siga siendo posible. En marcha, proyectos en Nicaragua, El Salvador y Senegal. Ahora acabamos de llegar de esta semana de Senegal y hemos visitado los proyectos que se han terminado, que están en seguimiento e identificando nuevos proyectos para el futuro. Porque desde el año 92, en el que nació esta organización en el seno del Colegio Infantes, ha sido el instrumento para canalizar la ayuda entre quienes quieren ser solidario y quienes necesitan esa solidaridad. Somos embajadores de esas sensibilidades y al mismo tiempo somos embajadores de la gente que creyendo en nosotros aquí, saben que lo que hacemos allí, pues es, como tú dices, satisfacer en la medida de lo posible esas necesidades. Y por eso, comparar alguno de estos artículos es hacer posible. La educación y los derechos de la infancia. Tenemos un proyecto del derecho a la educación para fortalecer con clases de refuerzo escolar, actividades extraescolares a niños de Nicaragua. Vamos a empezar un proyecto similar a partir del 1 de enero en El Salvador. Y también en Senegal actualmente tenemos un proyecto de seguridad alimentaria, derecho a la alimentación, que estamos apoyando a tres grupos de mujeres del sur de Senegal a desarrollar actividades agrícolas. Y como existen muchas maneras de colaborar, la nuestra puede ser comprando alguno de los detalles que aquí encontraremos. Tienen hasta este viernes de 9 a 2 por la mañana y de 4 y media a 7 y media por la tarde, porque la educación siempre es la respuesta.